Sobre un cuadro fascinante y maravilloso que es el Guernica de Picasso. Porque es una letra que escribimos, pero que no decimos. La H. Esta temporada va a terminar platos que tienen relación con los viajes que el programa realiza todos los años. Se llama Tarta de Santiago. Pues sí, sí es una comida salada. Sí, uno de los ingredientes es la patata. ¡Gracias!